HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. De parte de sus padres, hermanos, abuelos y toda su familia, queremos felicitar a Yafed Hernández por estar cumpliendo seis añitos de vida. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre, y que la paz te dé lo mejor. Les saludamos hasta San Marcos o Cotepeque. Hoy está de fiesta la princesita de la casa porque está arribando sus cuatro añitos de vida. Casey Abigail Flores, deseamos que la paz te dé lo mejor, esos son los deseos de toda su familia. Hoy está arribando sus 69 años de vida, su yapa aceituno. Deseamos que la paz te dé lo mejor al lado de todos sus seres queridos. Que Dios le regale muchos años más. Les saludamos hasta Juticalpaolancho. Muchas felicidades a Dina Sofía por estar cumpliendo un año más de vida. Deseamos que Dios le bendiga grandemente y que la paz te dé lo mejor. Hoy se encuentra de manteles largos Doña Carla. Deseamos que en este día tan especial la paz te dé lo mejor al lado de toda su familia y amigos. Hoy es un día muy especial porque Isis Noemi Benítez está cumpliendo un año más de vida. Les saludan sus padres, hermanos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños. De parte de los hermanos de la iglesia Monte de Jehová, queremos felicitar a Desired Flores. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga y que le regale muchos años más. Que la paz te dé lo mejor. Hasta la unión o lancho queremos felicitar a Ronald Josué Funes por estar arribando un año más de vida. Les saludan sus padres, hermanos, abuelos, tíos y toda su familia quienes le desean lo mejor. Muchas felicidades para Esther Camila Domínguez por estar arribando un año más de vida. Deseamos que Dios conceda todos los anhelos de su corazón y que pase un feliz cumpleaños. Hoy está de fiesta la bella Jimena Salgado quien está cumpliendo 11 añitos de vida. Les saludan sus padres, hermanos, tíos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños. HCH felicita a todos los cumpleaños de este día.